Siempre digo que no luchamos por nosotros, ya hoy yo tengo 55 años, yo siempre llamo al corazón de que luchemos por el futuro que tenemos adelante, que son ustedes, que son nuestros nietos. Está cada vez más difícil el tema del cambio climático, no está nevando en altas cumbres, o sea, el río hay que cuidarlo, pero tremendamente hay que cuidarlo bien, también, ya que tiremos agua a la calle es algo que tenemos que dejar de hacer. Más que nada creo que el pueblo ha respondido a la asamblea muchas veces en la lucha que tenemos para proteger el río, así que creo que no es mucho lo que le tengo que decir al pueblo. Sí por ahí a los dirigentes políticos que están en marcha hoy para las nuevas elecciones y los que están hoy como gobernantes que esta lucha también se la tienen que poner encima, que ojalá muchos de los que hoy están trabajando en el Estado firmen esta iniciativa popular. Sería la mejor forma de llegar a muchas personas. Y que nada, esto es algo que nos va a proteger de no quedarnos sin agua o por lo menos de proteger el bien común entre todos. Yo creo que ya no está en el futuro, yo creo que ya estamos en la lucha por el agua hoy, hace años, lo que pasa que no lo vimos venir. Sí, nosotros acá en Río Colorado cuando nos llamaron para ver qué íbamos a hacer con respecto a la represa por tesuelo del viento, no teníamos ni idea de qué estaban hablando, no teníamos ni idea de las consecuencias que estaban pasando. El trabajo que hacen las asambleas como la nuestra en casi todas las provincias del país es fantástico porque le están mostrando al pueblo lo que nos va a pasar. Nosotros hoy luchamos, como siempre digo, contra un fantasma porque la represa por tesuelo todavía no está. Pero tenemos que ver las consecuencias que hemos tenido gracias a la represa Casa de Piedra. Tenemos el río sin color, sin limo, las napas altísimas, las chacras más de una se pudrió en la época en la que empezó la represa. Tenemos un acueducto que nos contamina tremendamente el agua que es el acueducto pampeano y recién ahora se están haciendo cosas después de 15 años se están mejorando el sistema. Hay muchas cosas que no sabemos. El trabajo de las asambleas es informar. No resolver. Resolver tiene que resolver el Estado. Para eso les pagamos el sueldo, para eso son nuestros gobernantes. Pero sí informar, es lo que nos corresponde a nosotros. Informar, poder hacer esta ley, para mí, te juro que es, no sé, tengo una emoción, una alegría, porque es increíble que entre todos y especialmente que Río Colorado esté dentro de esa ley, sea parte de juntar esas firmas. Para mí es espectacular. Espero que la gente sienta que somos parte de algo muy lindo, muy grande.